Excelente, comenzamos hoy con el tercer secreto para el éxito y este tercer secreto lo he titulado El que no oye el consejo, no llega bien No sé cuántos de ustedes han utilizado o han escuchado esa frase donde se describe a la persona que no le gusta escuchar a los demás y por qué lo he titulado de esta forma porque hoy estaremos hablando sobre la humildad y muchas veces al oír la palabra humildad pues nos vienen diferentes pensamientos a la mente y uno de los pensamientos que nos viene es hay que ser humilde claro, hay que ser humilde pero qué es humildad realmente decir que estoy humilde yo me acuerdo una persona que yo respetaba servicios cuando yo comencé a hacer websites y diferentes productos digitales y él era gerente de una banca ¿verdad? de un sitio que trabajaban con diferentes... con las finanzas y me dijo, ¿sabes qué? yo quiero un website bonito y esto y yo sé que tú puedes hacer ese trabajo pero me gustaría que también dé a entender lo que yo soy y yo le pregunté, pues dime lo que tú eres y yo decía, bueno, yo soy un hombre humilde yo soy un hombre de pueblo y tan pronto como dijo, cuando dijo que él era un hombre humilde y un hombre de pueblo me dejó pensando a mí yo decía, wow, como que se le fue la humildad diciendo que era un hombre humilde ¿por qué? porque si usted oye a una persona decir que es humilde dejó de ser humilde hay muchas personas que se llenan sus labios y su boca de palabras de humildad pero realmente eso lo que da a entender es que no son tan humildes y de la humildad que yo hablo aquí no es creernos igual de poderosos que Dios o creer que somos de verdad más insignificantes más significantes que o sea, menos significantes que Dios ese tipo de humildad obviamente sabemos que Dios es todopoderoso Él es nuestro creador y no queremos nunca que en nosotros se vaya a ver un espíritu donde diga ah, yo sí que soy grande y jactarse de ser grande la falta de jactancia no puede confundirse con humildad son dos cosas totalmente diferentes pero obviamente se usan como que a la misma vez una persona que dice que es humilde deja de ser humilde y se convierte en jactancioso y eso le tenemos que tener cuidado de la humildad que nosotros vamos a estar hablando es la humildad para poder escuchar algo que quizás no le gusta a muchas personas ustedes ven a una persona que usted comienza a hablar y tan pronto comienza a hablar esa persona comienza a qué a decirle a usted no, mira, esto es así y no lo deja hablar usted tan pronto nosotros vemos a este tipo de personas porque como que no nos quita, ¿verdad? el deseo de continuar hablando y más que nada el tipo de humildad que vamos a estar enfocándonos es la humildad para poder escuchar la humildad para poder escuchar otras personas que nosotros pudiéramos entender que saben más que nosotros de un tema en específico y la humildad también para escuchar personas que nosotros podamos entender que saben menos que nosotros porque hay personas que pueden saber menos que nosotros pero tienen algo que podemos aprender de ellos todavía y es la humildad sincera una humildad no fingida ¿verdad? nosotros no queremos que cuando nosotros estemos hablando la boca de nosotros se llene de humildad de palabras de humildad sino que las acciones de nosotros deben convertirse en las palabras de nosotros hablar menos y actuar más ¿ok? nosotros podemos hablar de acuerdo a los libros que hemos leído podemos hablar de acuerdo a las conferencias que hemos escuchado a los temas que hemos escuchado a los videos relacionados con unos temas que hemos visto ¿verdad? y entendemos que son de beneficio para nosotros todo eso va a hacer que nosotros entendamos que no lo sabemos todos y que tenemos que buscar más información y tan pronto nosotros hagamos ese ejercicio de buscar más información eso es un acto de humildad un acto de humildad no es tampoco humillarse ante los demás es secretamente que usted entienda que hay algo que todavía le falta de aprender y vas y lo busques hay mucho todavía que aprender y un buen ejemplo de esto es Michael Jordan yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de Michael Jordan un increíble baloncelista que ganó para su equipo muchos campeonatos en la NBA en los Estados Unidos y también ganó varios premios del mejor jugador para diferentes años y todo el mundo decía ese Michael Jordan es un lucido y siempre lo catalogaban como una persona que era Lucía porque yo no sé cuántos de ustedes lo vieron pueden ir a YouTube buscar Michael Jordan Micael Jordan en el transliterado y ustedes van a ver que él cuando caminaba de la forma que caminaba de la forma que miraba y de la forma que actuaba cuando estaba jugando cualquier persona pudiera pensar que él era un pedante o un lucido como decía en Puerto Rico pero si ustedes se iban y buscaban un poco más el trasfondo de Michael Jordan se pudieran dar cuenta según sus entrenadores su coach y otras personas que hablaban con él que Michael Jordan era la persona más humilde que pudiera existir ¿por qué? porque él tenía una habilidad y esa habilidad que él tenía era el de poder escuchar el tratar de entender y el aplicar lo que había escuchado según el entendido y entonces después tomar acción esa acción era lo que lo hacía el grande luego le iba a las personas que le habían aconsejado y le decía oye si tiene la oportunidad le decía esta es la forma que tú me comentabas y eso demostraba no que él se sentía menos que nadie sino que él estaba dispuesto a escuchar a otros para mejorar su forma de ser dice ustedes pueden buscar a través de internet hay una frase bien reconocida de él y él dice que lo mejor que él tenía era que era enseñable o sea que se dejaba enseñar y él absorbía todo como si fuera una esponja parece que hay un gran paralelismo entre de causa y efecto entre escuchar aprender y luego tener éxito así que eso es precisamente lo que ustedes están haciendo en este momento están escuchando de mí pues he tenido algo de éxito no lo digo yo solamente ustedes pueden buscar a través de internet y hay más palabras que las que yo puedo decir aquí de mí pero esa idea de aprender de los demás es algo que debemos hacer de nosotros mucha gente escucha oye pero no escucha es un acto natural el oír es un acto natural si tú tienes dos oídos y tienes buena audición tú vas a poder oír todo los pajaritos el aire acondicionado el teclado lo que hablan las demás personas pero cuántos de nosotros estamos atentos a cada uno de los sonidos que están alrededor de nosotros especialmente si nos están enseñando algo somos educables nos dejamos enseñar cada vez que ustedes escuchan a una persona hablándoles hagamos el ejercicio de Michael Jordan ¿qué hacía él? él trataba de escuchar todo lo que le decían lo absorbía y lo utilizaba para su beneficio otro ejemplo grande que podemos ver de humildad de una persona que le gustaba escuchar aprender es Sam Walton el dueño de los Estados Unidos de la empresa Walmart que muchos de ustedes en Latinoamérica también han escuchado y también de la cadena Sam's Sam's Club esta persona dice que él se iba a los diferentes países que pudieran tener tiendas como la que él estaba tratando de desarrollar ya siendo grande y teniendo varios millones de dólares él iba se compró un pequeño avión de dos pasajeros e iba y se iba a tratar de buscar las diferentes tiendas y como esas tiendas se habían desarrollado cuánto espacio había entre cada góndola cuántos eran los pasillos cómo eran los stands o los racks o no sé qué palabras se usan en otros países donde se ponía la ropa ¿verdad? y él lo que estaba tratando de hacer es ver y tratar de copiar a las empresas exitosas dicen que una vez él invitó a diferentes compañías de de otros países de tiendas por departamento y él trató de esas compañías él las invitó para que ellos lo escucharan a él y ellos obviamente aceptaban rápido porque ya la empresa Walmart y Sam's era una empresa bien grande bien famosa uno de los empresarios de Brasil en ese momento cuando él fue lo recogió y tuvieron una cena luego de terminar la cena y dice ¿sabes qué? me sorprende de que aquí nosotros básicamente tú querías que nosotros nosotros veníamos aquí a aprender de ti pero al fin y al cabo tú lo que nos has hecho es preguntas y estás esperando las respuestas de nosotros y él dice que él hizo todo esto ¿por qué? porque de esa forma él aprende escuchando y viendo cómo hace las demás personas algo él aprende y eso es lo que nosotros queremos de ahora en adelante los 60 secretos del éxito no se va a basar solamente en mis experiencias personales ya que hay cientos de miles de personas quizás millones de personas que son mucho pero mucho más exitosas que yo ahora sí le puedo decir de que en los últimos años he tratado de comenzar leer muchísimos libros que tengan que ver con personas que tuvieron mucho éxito porque algo hay que aprender de ellos uno de ellos Sam Walton otro de ellos pues podemos hablar de Jeff Bezos el dueño de Amazon Richard Branson hay diferentes personas que han tenido mucho más éxito que nosotros y nosotros tenemos algo que aprender de ellos y eso es lo que yo quisiera Warren Buffett el gran inversionista Robert Kiyosaki que tenemos que aprender de ellos definitivamente hay mucho que aprender de ellos es importante escuchar porque es el principio de la humildad el poder escuchar sin tener que responder solamente escuchar para aprender e implementar la mayoría de nosotros escuchamos pero es para contestar y responder a algo ¿cuántos de ustedes están escuchando para aprender algo e implementarlo tomar acción? recuerden que este distraniento que están haciendo todos estos 60 secretos para el éxito lo más que perseguimos es cambiar quizás algunos comportamientos algunos modos que nosotros nos conducimos para poder después tener más éxito sin cambiar esos pensamientos y esos modos de conducirnos esas conductas es difícil que te podamos tener éxito la humildad que nosotros queremos hablar no es la humildad de quedarse sumiso callado y nunca comentar nada usted puede mientras escucha a una persona ir haciendo anotaciones e ir después buscando de esas anotaciones las que usted no entendió y luego que la persona haya terminado preguntarle oye me gustaría saber un poquito más porque sé que veo que tiene bastante expertise en la materia y para conocer un poco más que tú crees de tal cosa y que tú crees de tal cosa y usted tiene a la otra persona como maestro de usted a veces estamos tan enfocados en nosotros ser los que enseñamos cuando definitivamente para el aprendizaje es mejor escuchar y ver que hablar no sé cuántos se acuerdan de la frase de que tiene que ser como un niño para ir al cielo o para que el cielo venga a usted es una frase que está acuñada y cada vez que vemos a alguien que se jacta mucho y tiene mucha arrogancia decimos mira tiene que ser como un niño para ir al cielo una persona que se cree que se lo sabe todo ¿sabe qué? una vez Jesús dijo oye tiene que ser como un niño para ir al cielo ¿por qué? porque de ellos es el reino de los cielos ¿qué sucede? mucha gente toma esto como que vamos a quedarnos ignorantes y vamos a quedarnos pequeños y vamos a quedarnos lo más pequeñito posible porque así ganamos el cielo realmente usted tiene que pensar dos veces y eso es específicamente lo que quiso decir el maestro ¿verdad? cuando dijo esas palabras yo realmente pienso que cuando dice tiene que ser como un niño para ir al cielo es que tenemos que ser lo suficientemente humilde para escuchar y saber que alguien sabe más que nosotros que alguien ha tenido más experiencia ha tenido más experiencia en la vida que nosotros una vez nosotros aceptamos eso entonces ¿qué podemos desarrollarlo? ustedes han oído hablar de Jeff Bezos fue el dueño de Jeff Bezos es el dueño de Amazon por aquí pueden ver este libro y en este libro él menciona que una de las cosas más importantes que él ha aprendido es copiarse o tratar de emular a personas que hacen lo mismo que él ha hecho o que tienen que él quiere hacer hacer lo mismo que él quiere hacer o lo que quiere llegar y él dice que muchas de las técnicas que él ha utilizado para desarrollar lo que es Amazon hoy en día todos sabemos lo que es Amazon lo rápido que está creciendo Amazon él las utilizó ¿de quién? las utilizó de Samuatron una de las cosas más grandes que él dice que él ha utilizado Samuatron que la ha venido súper bien es el hecho de que él ha cortado esto de los intermediarios él no cree en los intermediarios él va directamente al que lo produce o el que lo tiene y trata de qué de adquirirlo directamente de ellos y eso pues ha ayudado muchísimo si Jeff Bezos o el dueño de Amazon tiene la suficiente humildad para decir que él no se lo ha inventado todo y él no lo ha creado todo sino que lo ha copiado y ha emulado conductas y comportamientos y ideas de negocio de otras personas porque nosotros no lo vamos a poder hacer el libro que él utilizo lo tengo prestado y por eso no me gusta prestar libro es el de Samuatron Made in America hecho en América asumo que está también en español y pudiera ser que esté en Amazon en Kindle también y ese libro es uno de los clásicos donde Samuatron presenta cómo fue que él fue produciendo progresando y convirtiéndose en lo que es ahora y lo que es Amazon tenemos que tomar notas cuando cada vez que nosotros vayamos a un sitio donde podamos aprender de lo que nosotros entendemos que debemos aprender en los diferentes pilares los cuales son la virtualidad nuestra finanza nuestra salud y nuestras relaciones personales y si nosotros tomamos un sitio obviamente sería bueno que que por lo menos una vez en semana pudiéramos aprender algo nuevo de cada una de esas facetas y de esos pilares y tratar de tomar notas cuando usted vaya tome notas y trate después en la semana aunque sea pasa rapidito y mire las notas que usted ha tomado para poder así tener un concepto más claro de lo que se quería enseñar y usted hacer lo suyo no piense de la primera vez que usted ha actuado humildemente y ha buscado más información no piense en que ese es el final y que esto es exactamente como deben ser las cosas porque van a ver diferentes puntos de vista y no sabemos cuál exactamente es el que nos conviene más a nosotros pero hay que ser lo suficientemente humilde para decir los voy a anotar si tengo dudas pregunto o busco más información al respecto y luego voy a tratar de qué de aplicar y tomar acción si no tomamos acción pues realmente nos llevamos básicamente nos llevamos al punto que es lo que están buscando que no es solamente nutrirnos de información sino tener la energía suficiente en potencial para cuando necesitemos utilizar eso poder utilizarlo otro aspecto importante que yo entiendo que me ha gustado a mí es cuando nosotros hacemos los eventos presenciales en vivo de diferentes de los negocios que yo hago yo trato de que no nunca los llamo que sea que sea un seminario de mi persona o una conferencia de Al Avilés sino que trato de que se llamen el Mastermind de Al Avilés ¿por qué? porque yo aprendo de todos mis alumnos y de las personas que están haciendo lo mismo que yo yo realmente no lo sé todo y yo siempre digo que la experiencia de todos ellos juntas pudiera ser mucho más que mi experiencia el dinero que todos ellos han ganado juntos han generado juntos obviamente es mucho más del que yo he generado aun cuando yo he generado millones de dólares en el internet yo sé que hay otras personas que si juntan todo el dinero ellas han generado más que yo o sea que es importantísimo ese acto de para mí es bien importante entender que yo no lo sé todo y que yo puedo entender y aprender si sé escuchar de otras personas que realmente uno pudiera pensar de que no tienen mucho conocimiento de lo que ya he hecho yo así que es bien importante ese acto ¿de qué? de aprender de los demás y de aprender a escuchar ni tus posesiones ni tu salud ni tu espiritualidad ni tu finanza son más grandes o pues deben ser más grandes que el acto de tu ser humilde y que el aprender de los demás a veces pensamos mira pero es que ¿por qué yo tengo tantas posesiones tengo tal tipo de carro que quizás una persona no solo va a ganar lo que cuesta el valor de ese carro no es lo que una persona se gana en toda su vida o tengo tantos hijos y esa persona no ha podido todavía tener ni un niño ¿por qué yo no voy a aprender de esa persona? definitivamente sí yo puedo aprender yo he leído tantos libros de espiritualidad yo he leído la Biblia y tantas veces yo sé la biografía de Jesús de rabo a rabo desde desde el pensamiento hebraico más antiguo sobre Jesús hasta el pensamiento más moderno sobre Él y ahora decir yo que sé más que alguien todavía esa persona puede tener algo que ustedes no saben y es siempre bueno poder escuchar lo mismo con la salud yo no me enfermo yo miren siempre hay alguien que es más saludable que uno siempre va a haber alguien que es más tiene más abundancia económica que usted siempre va a haber alguien que es más espiritual que usted siempre va a haber alguien que tiene más amigos que usted por eso nosotros debemos entender de que a nosotros estar de frente a otra persona esa otra persona quizás no ha dedicado el tiempo totalmente en algo pero puede saber más que usted en otros aspectos de la vida ¿por qué? porque todos tenemos 24 horas por menos que queramos estar tranquilos y pausados siempre alguien va a saber algo más que nosotros yo trato de que hay varias cosas interesantes ustedes saben yo tengo un bote de 27 pies en adelante se considera un yate y yo aprendí algo de mi primo mi primo decía ¿sabes qué? no te sientas yo nunca me siento y yo que es grande yo no lo sé guiar esto es demasiado grande y le metí como tres cantazos tres golpes contra otros botes me pasaron mil cosas en la marina me quedaba estancado y yo decía el bote mío es grande y me decía mira nunca pienses que tu bote es grande ¿por qué? porque siempre hay un bote hay un yate más grande que el tuyo y entonces empiezo a ver chiquititito y definitivamente así es después de eso al mes tuvimos la oportunidad de ver un yate que llegó que era como 15 veces más grande que mi bote y y todo eso le ayuda a entender a uno de que siempre hay alguien que sabe más que uno que no necesariamente tiene que hacer show off tiene que ser show off y presentar todo lo que hay y todo lo que sabe y eso nos da la oportunidad a nosotros de aprender a ser humilde y si tenemos la oportunidad de preguntar preguntar cada vez que ustedes vean a alguien que tiene algo traten de acercarse de una forma humilde sin ser actancioso y tratar de decir que sabe más que él traten de presentarse y decir mira yo veo el éxito que tú has tenido entiendo que tienes mucha experiencia te felicito por lo que has podido lograr y me gustaría saber si tienes algún tiempo o tú tienes alguna haces alguna conferencia o algún seminario o donde te puedes escuchar que tú estés hablando para poder aprender más de lo que tú haces o de lo que tú cómo tú has podido tener éxito o puedes preguntarle si tienes un website que puedas ver más de ti o saber leer más de ti o tienes un canal en YouTube tienes un grupo en Facebook y ser lo suficientemente humilde suficientemente humilde para saber que hay otras personas que saben más que uno Warren Buffett todos ustedes lo más seguro conocen Warren Buffett el gran inversionista de los Estados Unidos y él dice que desde que tenía 6 años ya él compraba paquetes de Coca-Cola 6-pack de Coca-Cola y lo trataba de vender individual más costoso para poder así generar una ganancia a los 11 años dice que desde los 6 a 12 años él tenía dos cosas importantes y era su papá que siempre era un gran inversionista y además de eso gran hombre de negocio propio y dice que él aprendió muchísimo de su papá y de los libros que había en su biblioteca y en la biblioteca de Omaha donde él vivía dice que a los 11 años él le preguntaba a los bibliotecarios que si había algún libro de finanzas adicionales que había allí que él había leído y dice que el bibliotecario dice si tú lo has leído todo un niño de 11 años leyendo libros sobre finanzas ¿qué tú haces? más sin embargo él decía que él te entendía que había magia a los 11 años dice que ya él estaba haciendo fueron sus primeras inversiones y en poquito tiempo pudo hacer hasta 53 mil dólares en negocios de comprar acción y él le atribuye todo ese éxito que él ha tenido a que él leyó a que él se instruyó él fue lo suficientemente humilde para decir yo creo que yo no lo sé todo y que tengo que aprender más en la vida yo creo que si nosotros somos lo suficientemente humildes para escuchar a otras personas vamos a aprender mucho de ello hace varios años atrás conocí a una persona que era le gustaba trabajar con aves exóticas y yo le hice tantas y tantas preguntas no porque iba a tener pronto aves exóticas sino que me gustaba otro que trabajaba con corales y él hizo él me decía yo seguía preguntándole no tengo una pecera de corales pero aprendí mucho sobre el tema bueno obviamente no tanto como otros espectros todos los materiales que pueda haber en youtube sobre pecera de corales pero me estuvo bien interesante lo que tenía que decir y curiosamente mientras yo estaba preguntándole de pecera de corales había otra persona al lado de él y al lado mío amigo de los dos que le decía ah si me cuentan cuéntame más y como de forma burlona mofándose de él porque estaba haciendo peceras de corales y obviamente no tenía idea de que esas peceras costaban sobre 10 y 15 mil dólares pero esta persona se mofó de él y yo pude aprender lo que es hacer todo lo contrario ser humilde y escuchar y es tratar de mofarse de otra persona que tiene conocimiento usted sabe que le hizo esa persona que tiene conocimiento y yo sabe ¿sabes qué? yo creo que tú te estás burlando de mí tú te estás burlando de mí tú te estás tratando de mofarse y reírte de mí no me gusta lo que estás haciendo y esa persona tuvo que pedir perdón y decir no mira perdón yo no quise ofenderte perdóname y realmente yo entendí de que uno tiene que ser lo suficientemente humilde para poder escuchar y escuchar sinceramente no hacer adulaciones a otras personas diciendo tratando de decir ah tú sí sabes oh wow tú sí eres un maestro en esto porque se nota y ese acto de humildad de poder escuchar a otro y envolverse aunque uno no vaya a hacerlo hace de que uno vaya practicando y ser más grande lo hizo Dalai Lama como Hama Gandhi lo hizo Alexander el Grande que tuvo una persona quien él enseñó y es el acto de escuchar de dar a entender de que nosotros no lo sabemos todo ni lo aprendimos todo de la nada sino de dar a conocer de que nosotros tuvimos mentores de que nosotros nos esforzamos no solamente haciendo algo sino aprendiendo de algo y es el primer la primera fase para desarrollar eso que se llama la humildad el entender y el aceptar que no lo sabemos todo yo solo sé que no sé nada ustedes han oído esa frase y no solamente decirla sino hacerla nuestra de todo lo que yo estoy haciendo yo estoy seguro que hay alguien muchas otras personas que lo hacen mucho mejor que yo y para poder yo hablar con ustedes en esta media hora que siempre le estoy dedicando a todos estos videos de los secretos para el éxito los 60 secretos para el éxito yo primero me preparo alrededor de 2 horas esto no es algo que yo vengo aquí a hablar con ustedes y ya sino es algo que yo vengo preparando con anticipación es algo que yo he venido leyendo escuchando y no solamente me preparo 2 horas escribiendo el material sino también que he tratado de hacerlo el ejercicio de accionar eso que hago y digo con ustedes no solamente decirlo sino hacerlo que si ustedes le preguntan a mis hijos quizás el más pequeño o la más pequeña oye tu papá hace esto y lo otro que él puede decir sí él es así es como esta semana mis hijos estuvieron básicamente casi todos en el dentista y ustedes saben que cuando nosotros vamos al dentista y se hace una cita nos suplican que no vayamos a faltar ni a suspenderla porque se pierde toda la tarde ya que son sensivos y decir que no que no vamos sería suspender toda la tarde cerrar la oficina por la cantidad de personas que ocupamos en la del área pues obviamente no pueden atender otras personas y el dentista le preguntó ¿cuántas veces tú te cepillas los dientes al día a nuestro hijo de 11 años y ustedes saben que los niños por allá pues no mienten o no saben mentir quizás mienten algunos pero no saben mentir y él le dice dos veces al día ok entonces porque si Wanda estaba al lado su mamá estaba al lado de él ¿por qué tuvieron que preguntarle al niño? claro le preguntaron a él porque el niño no sabe mentir Wanda no tuvo que decir nada sino que ella sabe que cepillaron los dientes a los niños pasarle la mayoría la mayor veces es posible el hilo dental y tomar sol va a evitar que le salga el cario y claro tenían cario obviamente ellos comen algo de dulce y realmente pues son cosas que a veces uno tiene que pensar de que uno no puede solamente hablar y no actuar lo más importante es aprender algo saber que no lo sabemos pensar que no lo sabemos todos la humildad la podemos definir como saber que no sabemos todo aprender y estar impuesto a aprender y luego accionar eso que ya nosotros aprendimos lo hicimos de nosotros algo importante es que esto no se deja para ya que a ustedes terminen los videos por favor no tengan el modo de pensar que ahora ustedes dicen bueno yo voy a hacerlo de la siguiente forma yo voy a ver todos los videos de ahora los 60 días que ya básicamente quizás para cuando estoy grabando estos videos ya ha comenzado el próximo año y lo que voy a hacer es que ya cuando termine voy a actuar y voy a accionar todo lo que él tenía y no usted comience desde hoy piensen de cómo qué ustedes harían si yo le doy 20.000 dólares a cada uno de ustedes hipotéticamente obviamente y ahora ustedes tienen 20.000 dólares pero tienen algo y es que yo le digo a ustedes ustedes no van a recibir ningún dólar más en su vida ni van a poder generar ningún dólar más ustedes no tratarían de usar de utilizar ese dinero de la forma más apropiada posible definitivamente que sí eso es lo que usted no se va a comer todo ese dinero en la primera semana para después entonces decir mira el trato era que no podía buscar más dinero piensen en el tiempo como que eso es todo lo que ustedes van a tener en la vida la energía que ustedes tienen hoy es más que la energía que ustedes van a tener mañana la juventud que ustedes tienen hoy es más de la juventud que ustedes tienen mañana hoy es el día de comenzar a tener acción hacer lo que ustedes oyen escuchan no solamente lo que oyen sino lo que escuchan serlo sumiscientemente humilde para decir yo necesito cambiar algunos aspectos de mi vida y para esto obviamente tengo que buscar información y a la habilidad aquí lo que está haciendo es despertándome la curiosidad dentro de mí interna para decir yo creo que hay algo mal y ahora yo voy a ser lo suficientemente humilde para aceptarlo buscar qué es lo que está mal en los cuatro pilares de espiritualidad finanzas relaciones interpersonales y salud y ver qué tengo que mejorar e ir mejorando mi parte en todos estos videos es presentarles a ustedes una idea que se han dejado quizás un poco rezagada y abandonada y entender cada uno de ustedes al igual yo del uno al diez en qué estoy en uno o en dos y en qué estoy en diez en este preciso momento que estamos hablando yo estoy seguro que algunos de ustedes han estado en su punto máximo nueve casi diez en algo en su vida pero por qué ha venido ese desequilibrio por qué esa inestabilidad de estar en algo en diez en casi diez y en otras cosas en uno en cero en negativo por qué estar en las finanzas tan y tan bien bollantes como decíamos en Puerto Rico oculentes y de momento ver que la salud está en cero o en negativo por qué tener tantos amigos y tener las relaciones interpersonales tan y tan perfectas y dejar abandonado la salud las finanzas que son tan importantes para poder subsistir hoy en día la espiritualidad o por qué ser tan espiritual y dejar todos los demás abandonados egoístamente espiritual una persona egoístamente espiritual en la que yo entiendo que está todos los días estudiando orando y pidiendo por él y se le olvidan los demás no podemos olvidarnos de que coexistimos este mundo no es solamente de nosotros este mundo se compone de diferentes seres humanos donde todos somos codependientes de una forma u otra yo necesito de las personas que hicieron esta cámara que ustedes están estoy tomando este video para ustedes yo necesito de las personas que dan la luz yo necesito de quien preparó comida yo necesito de quienes preparan mis finanzas para no tener problemas con el gobierno yo necesito de otras personas que que me digan oye estos videos funcionan me han funcionado creo que esto va a ser importante para mi vida que eso es lo que ha sucedido en estos videos que en los que están grabados ya que tan poquito con tan poquito tiempo básicamente estamos en la introducción y muchas personas me han dicho que el material ha sido muy bueno yo necesito esa parte espiritual saber que yo no lo soy todo ni ni que me lo sé todo sino que entender que hay alguien más grande que yo y me lo debo a él y debo dar gracias todos los días por todas las cosas que me da aprender que hay alguien que sabe más que yo en ese aspecto espiritual a quien considero mi maestro ustedes le llaman Jesús y de él puedo aprender mucho 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 no solamente sobre espiritualidad sino relaciones interpersonales salud finanzas todos esos aspectos son importantes donde está usted en estos momentos hay un balance en su vida o está totalmente hacia un lado el ser espiritual uno pudiera pensar que lo es todo lo es todo para los ángeles pero nosotros vinimos aquí con un propósito y es de servir de ejemplo a los demás claro está un ejemplo positivo es usted un ejemplo positivo en todas las facetas de su vida o usted ha dejado todo abandonado porque usted entiende que hay una sola cosa que es lo importante busquen un poco más de información y ustedes van a ver cuán interconectado y interlazado interlazado está todo los diferentes aspectos de la vida somos codependientes nuestro acto de humildad entendiendo y aceptando que hay alguien que sabe más que nosotros y tratando de escuchar que tiene que decir va a hacer que nosotros nos desarrollemos en muchas facetas de nuestra vida aprendamos a escuchar más y a colocar a hacer acción a poner acción en eso que hemos aprendido y estamos dispuestos a mejorar de nosotros si usted quiere mejorar el negocio mire a ver que hacen sus competidores si usted quiere mejorar tener más amigos vaya y esté donde están sus amigos y busque a ver cuáles son sus necesidades las que usted pueda suplir sin hacerle obviamente daño a usted pues trate de suplírsela usted quiere mejorar su salud busque quien tiene la salud óptima según el estilo de vida que usted quiere llevar si usted quiere estar más cerca de su creador lea su palabra y agradezca cada cosa que usted tiene esta es la única forma que nosotros podemos establecerse balance en la vida y poder ser más felices y poder conseguir los 60 secretos para el éxito nuestro primer problema de la comunicación ¿cuál es? que escuchamos pero no es para aprender sino es para responder tratemos de escuchar para hacerle nosotros ideas que quizás entendemos que nos pueden ayudar en nuestra vida en nuestro desarrollo como seres humanos en nuestro negocio finanzas en nuestra espiritualidad en nuestra salud en nuestras relaciones con los demás y trate usted de desarrollarse con eso que ha aprendido accionelo no tiene que enseñarlo a todo el mundo claro está si hay alguien que quiere aprenderlo y se lo pide encarecidamente pues usted lo enseña seamos lo suficientemente humildes para decir tengo que aprender para luego entonces considerarme un experto en algo primero lo aprendo lo ejecuto y después lo enseño hay muchas personas que quieren enseñarlo sin haberlo ejecutado ni tan siquiera aprendido y en la vida tenemos que ser humildes suficientemente humildes para decir tengo que aprender cuánto usted ha invertido económicamente y en tiempo en aprender solamente cuando estudiaba en la universidad o en la escuela primaria y secundaria eso es todo lo que usted ha aprendido busque de personas que usted entienda que pueda aprender y comencemos a aprender ¿para qué? para poder conseguir y hacer de nosotros los 60 secretos para el éxito ¿ok? hemos terminado con este video espero que lo lo hagan de ustedes y que lo pongan en práctica no solamente que lo haga usted sino que lo pongan en práctica y me gustaría que debajo aquí de cada video usted haga un promedio en los 4 pilares en cuanto a la prioridad finanza salud y relaciones interpersonales y mire de esos 4 pilares en donde usted está del 1 al 10 sean honestos y eso es para usted obviamente no seamos egocentristas y pedantes diciendo estoy en 10 porque usted mismo no se lo cree y en alguna faceta que usted esté va a estar en 8 o en 9 y hay otros que van a estar en 2 o en 3 o en 1 o en 0 busque todo haga el examen mire en esas facetas esos 4 saquen un número dividan todo ese número del 1 al 10 en lo que está en cada uno dividanlo entre el 4 y eso es el promedio donde usted se encuentra se supone que a los 60 videos usted ha terminado los 60 videos usted y yo hayamos aprendido algo y lo hayamos puesto en práctica esa es la meta de todos estos videos ok así que adelante y nos vemos en nuestro próximo video mucho éxito